Día Mundial de la Fibromialgia La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor músculo-esquelético generalizado, acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor, porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor. Los síntomas a menudo comienzan después de un evento, como un traumatismo físico, cirugía, infección o estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan progresivamente con el tiempo, sin que exista un evento desencadenante. Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar fibromialgia. Muchas personas con fibromialgia también tienen dolores de cabeza tensionales, trastornos de la articulación temporomandibular, síndrome de colon irritable, ansiedad y depresión. Si bien no existe una cura para la fibromialgia, hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. El ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés también pueden ayudar. La fibromialgia a menudo coexiste con otras afecciones, como las siguientes. Síndrome de colon irritable, síndrome de fatiga crónica, migraña y otros tipos de dolores de cabeza. Cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa. Trastornos de la articulación temporomandibular. Ansiedad, depresión, síndrome de taquicardia postural. Los factores de riesgo de la fibromialgia son los siguientes. El sexo. La fibromialgia se diagnostica con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Antecedentes familiares. Es más probable que sufras de fibromialgia si uno de tus padres o hermanos también tiene la afección. Otros trastornos. Si tienes osteoartritis, artritis reumatoide o lupus, es más probable que tengas fibromialgia. Teatralca. Ese es inside the body. Teatralca. 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 Gracias.